el admin cheto el de mana por muerte de un aliado ese es el mejor seguramente ¿de quién? el mejor admin es el de mana por muerte si, eso si y luego el mana on kill es un bueno y luego ya los dos mismos pero en AP y luego después de eso mana o AP para todo el equipo lo de HP en teoría debería ser bueno pero no ha nerfido tanto por el puto culpo de Ajax no pero no los globales los de propio admin son buenos los de 15 de vida cada 5 segundos por ejemplo para los admins son buenos para eso si pero tienes que tenerlo tan early el otro día me jugaron 6 brawlers 6 admins con el admin este de escalar vida y era dos veces escalar vida era escalar vida cada 5 segundos y su blitz acabó 14200 de vida 14200 y Jax con 12000 tenía una tenía una tenía una Camille sin nada con 9800 video es una ridiculez o sea a mi me encanta el admin lo que pasa es que los de AD son muy raros y no son muy buenos porque solo es Camille que puede usarlo ¿los de qué? ah si si es de AD así que hay muchas opciones que son muy malas en general para tu compo Daleson dice que Camille es uno de esos caminos que casi nadie explora pero que le parece muy bueno en general en el meta yo creo que es ok yo creo que es ok también solo porque el meta es mucho de sure shot así que enviar Camille al backline contra Samira ganas directamente ¿sabes? y por el meta creo que es bueno y creo que hace ok contra Velvet también lo que pasa con Velvet es que salta mucho entonces a veces te pasa la mierda y AP también la puedes ganar con Camille si pero el AP es más difícil porque tiene mucho más cosas en el backline y puede posicionar en maneras raros por ejemplo si envías el tu Soraka backline al enemigo si aquí va si ya está nunca se le ha privado el Wukong con esto no o si porque Draven no, no probablemente Draven ¿no? ¿por qué es Draven? ¿por el team de Blitz? ah no, no digo por los Gangplank si era a coger los Wukongs probablemente este pero este todavía no puede ser nuestro DPS de Ellie ya supongo como que tienes front perdón perdón te molesto pero no preguntes qué ha pasado con los DPS pues qué va a pasar te quiero decir la inflación bro en realidad inflación no ha jodido bastante sobre los ADN en TFT también ¿recuerdas los Gold Openers que teníamos antes? de hecho sí de hecho sí 20 siempre en 2-1 siempre si no tenías 20 estabas jodido oh afk espera ¿qué puedes meter? pon Galio y pon Nasus primero ¿no? yo creo que está bien voy a aprovechar para ir a probar comida hombre yo también voy a calentar algo tío ahora no pego tengo hambre venga china papi ¿no? ¡Gracias! 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 No han sido buenas derrotas Eso seguro que no Siguen sin serlo también Por lo que veo Ahora ya estoy ¿Qué pasa, tío? Tío, este era el mejor play del día, ¿no? Coger a FK y hacer comida, tío Joder, la diferencia ha sido brutal, ¿eh? Ni 2-4 de Vayne ni polla, tío O sea Este era el mejor play del día 100% No intentamos full losing Porque siete consisten, ¿sí? Ah, nada, que no en por culo Cusheamos y ya está, ¿no? Sí He cogido arco para la Swiss porque tengo dinero Sí No, 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 no hay Qué pociones Es vender, tío O sea, ¿sabes? Puede ser O sea, es raro levear para esto, ¿no? Pero como que tiene sentido Ojo ¿Se la jodo? Pero no Ah, vale, se la cambió Que de un momento tenía mesa, ¿sabes? Sí Le ha pillado de comer Pues Tenía un guardado Una hamburguesa de ayer Que pidió Un montón de cosas, tío Pero al final No me comí ni la hamburguesa, tío No sé qué Pero no lo he calentado Oye, que es un yogur Yogur de avena Es que tenía hambre, tío Tenía que comer algo, tío De verdad Bueno No deseo llenar ¿Vale? Makes sense Esto, ¿no? Para atrás y de la chill Sí, ¿no? Y ya sé que vamos a hacer la suiz Pero no estamos convirtiendo en full AD, ¿no? Sí, sí, sí Desde bien de lágrimas Hemos Redemption y esto Y APS Gumblade Sí APS Gumblade El aumento de AFK no han sido nunca 30 de oro Si no me equivoco, ¿eh? No, ya, ¿no? Nah, siempre ha sido esto, ¿no? Hombre, ha sido 30 sería una locura, tío O sea, 30 es... Ha sido 30, tío Puede ser, ¿eh? Yo creo que era... Era más a algún punto, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Al principio de todo ¿Tú crees que han sido 30, tío? En el set anterior no era más Recuerdo que han lo nerfeado en alguna manera, ¿no? O sea, pues si eran 30, ¿qué cosa más ridícula, tío? A ver, era Instapick siempre, ¿no? Y lo sigue siendo Y sigo lo dice, exacto Yo creo que sí ¡Hostia! Go next Go next Next game Sí, literal Nothing to learn People live Bueno, algo mejor que ayer Ahí vamos Era 25, bajaba a 20 Eso sí puede ser Yo recuerdo que era más, al menos A algún punto era más 30 seguro que es que me suena ya muchísimo, ¿no? No es imposible, pero... No es imposible, pero... Porque es Riot, porque nunca se sabe Hacemos BT aquí, ¿no? Bueno, que rabia me dan hacer BT, tío BT-TIF, tío Supongo que lo hacemos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? O sea, es BT y luego buscar otro item diferente y ya está, ¿no? O sea... Es que me da más asco slamear un Warmox, creo Pero la Warmox está ahí, la vamos a hacer, lo sabes, ¿no? ¿Quieres hacer el Warmox, tío? Es que, uff... No me gusta el Warmox, nada, tío Entonces encuentro que hacemos Warmox y no slameamos el BT, ¿no? Venga, vale Solo si no necesitamos el matchup Porque tienes tanto... Tienes tanto tanque, tío Necesitas un BT también, ahora Hombre, contra este, no Vale Dale espalos y puedes darle Sí Nos van a dar Velvet con, yo qué sé Con la lágrima de Carrusel Bueno, igual salta el item Pero Warmox no es mala, cabrón O sea, para Winsteak A ver, por Winsteak no es malo Pero, uff... No me gusta el valor después de los otros nerfs que ha comido el puto item, tío Ah, no, no, tampoco es de mi item favorito, ni mucho menos No Pero sí, no, ni tenemos Brawler, así que en Valios nada está malo y luego podemos meterlo en un sac random Mmm, mmm Acción Acción What the fuck Samira es súper broken con Velvet, tío Hace ult directamente después Pero no tiene que matar Claro, pero... ¿Qué va a matar en tu equipo si no es Velvet? Jamás que no tienes más Dani en tu equipo Cabrón Y es bueno con Samira también ¿Con Samira también? Venga, vale, vamos a ver Matas con Execute Ace y haces otro ult directamente, tío Me refiero de ti Vas a ver, es God Solo que no das Blue a Velvet porque entonces no soy seguro si puede buggear como zona O si la gente se buggea, sí Pero no buggea si no tienes Blue Si no tienes Blue es función Y ahora es... No, no, no Nada, nada, espéralo No te lo creas, te quiero hacer la epivotex Tivo, tío, tivo, tío Con Last Whisper, tío Hombre, tú, Blitzkank ha robado el puta kill a de Velvet, tío Bit y Diff, tío Mira, mira, mira cómo va No, no, si cuando pillara kill, sí, 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 es que ese no es mi problema No, 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 si cuando pillara kill, sí, sí, es que ese no es mi problema No, no, si tienes un Chain, tío, que flipas, tío No, tienes de Stop 2 con 3 items O sea, me parece un momento mucho más high-roll de lo que yo lo plantearía, no porque sea malo, ¿sabes? Eso sí, eso sí Nice, joder Tío, ves la camiseta nueva de Liquid que has posteado, tío, qué guapo Sí, el merch de Liquid es God, tío Es puta God, tío No, Hashtagad, pero sí Pero sí, Hashtagad Pero seguís mandándome ropa guapa, cabrón ¿Por qué Axiom hará que teca en IFS Edge? Porque interactuó muy bien con Velvet Es que el Knife's Edge lo que pasa es que te cometea muy fuerte a Velvet Y luego si queremos jugar Samira nos vamos a poner Samira en el pudo segundo filo, tío A mí el Knife's Edge me parece muy peligroso jugar en realidad Y a veces tiene menos valor con el AD Desde que los druidistas no existen en amarillos Te podrías rollear, eso sí, porque probablemente el Hero Augment es 77 aquí, ¿no? Pero tampoco hay tantos buenos que no seas 3 level maximum, ¿no? Claro, claro No sé, por eso digo, no encuentro que es malo en la acción Él tiene doble Battle Mage, tú Hostia, eso sí, eso es fuerte Hay dos APs, eso de puta madre Muy tocho No lo haces, no lo haces, no lo haces Vale Allí te echaste un par de games Nice Fatal en los momentos solo hiciste tu bueno Hurrican último item, ¿no? O QSS también, ¿no? Sí, QSS también, muy bien Pero Hurrican es bueno también porque te puedes pillarte más Axioms Hostia, claro, con Axioms justamente sigue buenísimo Sí Y es que escala tan bueno este puto item con Velvet Es level para meter el pollo, ¿no? Sí Si ganamos vendemos leblanc, sí, ¿no? 50 Sí, 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 leblanc te da igual El puto pollo español Vaya puta mesa es el copón, ¿eh? La verdad es que ha venido regalado el admin y todo también esta partida, ha sido bastante... Sí Ha sido bueno, por favor Ahora no sé qué pasa yo aquí A ver Sí Sí, sí que se nota cuando encadena Sí, 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 ¿eh? Es que es eso, si lo miras solo los stats de Axioms y dices, joder, parece una puta mierda Pero hay spots donde lo puedes jugar, ¿sabes? Donde es bullcot Como esto, como leblanc o lo que sea Pero nadie quiere jugarlo porque tiene mala stats y digo, pues coño Es que estuve discutiendo de eso en los V2 con los DNA el otro día Nunca pivotamos aquí, ¿verdad? No, que vale, que no es por culo Puedes venderlo, que no es por culo Pero estuve discutiendo con los DNA y estuve diciendo, pero... ¿Vosotros pensáis solo que ponen en la puta página de Tactic Tools, tío? ¿Hais jugado el juego tres años y pico y no confiáis en vuestra experiencia o qué? ¿O qué? Para hacer alguna decisión, es que yo flipo, tío Y digo, es bueno usar los stats, ¿sabes? Porque si algo tiene fatal stats en todas las situaciones, no lo coge, ¿sabes? Igual como alguien tiene un mejor, tienes que valorarlo Pero coño, a veces hay que pensar también en situaciones específicas pero que funcionan, ¿sabes? No sé de qué me habla de eso, de pensar que es tech o qué. No, digo solo en general, como si miras aumento y dices, oh mira, eso tiene mal stats, pero aún puede ganar porque hay spots donde es bueno, ¿sabes? Hay jugadores que literalmente no piensan, solo miran que es el mejor de Tactic Tools y luego los cogen, y yo digo, pero coño. Qué barbaridad de racha realidad con esta situación, tío. Sí, sí, sí. Se puede LL en 4-1 incluso, si queremos, en plan. Sí, pero no creo que haga falta, ¿no? No hace falta. No, no. Más antes de eso, tío. No, ni este juego de Tricia a pensar. Está bien feo, está bien feo. Sobre todo aquí en los boards de estos de mi game, se ha notado mucho, tío. ¿Qué coño es? ¿J? Sí, ¿no? ¿J Spark, no? No. ¿O griteamos? No hace falta gritear. No hace falta gritear. Sí, Spark puede gritear. No vamos a hacer nada de mágica, tío. Bueno, ahora mismo sí que hacemos un poco, pero en general no vamos a hacer. Sí, eso sí, pero digo, no es como worth la mirar los componentes. Puede ser algo mejor. Sí. No va a poner... A gritear. A gritear. ¡Grid! Hostia. No va a poner... ¿Qué es esta? No va a ponerlo... No va a ponerlo... Yo digo, si no va a poner eso en Kaisa ni de coña, ¿no? No va a hacer friar tú. Sería loco. No uso oro para ir leveando por si hay level up, chavales. Que mira cómo va, tío. Sí, sí, sí. A ver, este tío va transicionando, cabrón, pero... No, no, pero digo, pero digo, cuando lo tienes al 2, ¿sabes?, y mata cosas, es que se pone a Shane ultear, que flipa, destaquea cada vez, ¿sabes? Ni siquiera mala pivota en la backline con Hacker, ¿no?, en realidad. O sea... Podrías. Ahora... Hay rollo imax, ¿no? Sí, en realidad, el admin es malo, ¿eh? El admin es bueno. Sí. Pero tampoco hay cosas mucho mejores. Sí, puedes copiar... Vamos a jugar threads y cosas, así que copiar threads es bueno. Y también funciona con el doble en uno, ¿eh? Hostia. Hostia, verdad, con el doble en uno es particularmente importante, sí. Yo creo que puedes quedarte a ir a 9, ¿no? ¿Tú creías el 9 directo? Sin broma, creo que sí, eh. ¿Y cómo? ¿Aquí copiamos a Chomas aquí? Yo copiaría el... ¿Cómo se llama? El Verdez, ¿no? Así simplemente ya está. Para tener daño, sí, porque tenemos Axiomark, así que tú... Hostia, mierda. Puedes, puedes, literalmente, hacer Spark ahora, ¿no? Y Jizz Winsert aquí ya está. Sí, ¿no? A ver, si cogemos hostias malos, roleamos, ¿no? Pero yo creo que estás bien. Recuerda que es 4-2. Estamos súper ricos. Sí, es verdad que tenemos... Sí, es verdad que somos nivel 8-1. En realidad no está mal coge esta Llan, porque le jodo la guía a los Llan players. Sí. No, pero esto... Yo creo que está bien. Vale no debe ser, ¿no? Yo creo que al menos espera hasta que te viene un natural Velvet o algo y puedes hacer rolear por algo, ¿sabes? Más, no solo... A ver, lo decía sobre todo porque hay un par de threats que nos cambian muchísimo la historia, ¿sabes? Sí, 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 no, no, estoy de acuerdo, pero... Pero mientras... El lobby va bastante el no-roll también. Yo creo que tienes tiempo. Sí. ¿Y esto? ¿Qué te parece? Yo creo que es mejor Spellslinger para tu LeBlanc y otro Frontliner que es Vivo Un Rato, ¿no? Te da Oxford también. Vale. Yo creo que ese es mejor. Yo también no hace falta ni mantener el Minto. No tenía que aprenderlo. ¿El qué? Podría ser jugándolo en vez del pollo, eso sí. No, 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 el pollo español se queda al asiento conmigo. O sea, te quiero decir... Siguiente sugerencia. Vale, vale. El mascoté de España, literal. El mascoté español. ¿Qué pasa, Joaquín? Dios, cuando en cadena es God, tío. Hubiéramos ganado igual de tomenas, creo. A ver, o sea, no sé si es que esta partida se está viendo más porque ellos van en Luron o porque la combinación es buena o porque es una mezcla de ambas, pero mola. No, no mezcla, creo. Pero... No sé, pero yo lo noto porque muchas veces juego Velvet si tengo un spatula holder, si no juego Zoe, por ejemplo, por alguna razón, con hearts y cosas. Si no juego Zoe, dice. Vamos en uno, ¿no? Sí, sí, lo copiamos, ¿no? Quítame alisarme del pollo español, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. No, 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 quítame el pollo. Me río, tío. Me río, tío. Habrá un toco un firma. Cabrón, yo pienso que has dicho así. No, pero el combo lo he notado bien porque muchas veces juego Axiomar con AP, ¿no? Y meto Velvet porque es muy bueno con eso y Heart Spatula. ¿Cómo se posiciona para que salgan juntos? Así está bien, así está bien porque no sale a la derecha. Perdón, dime, continúo así. No, sí, 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 que muchas veces lo meto, un Velvet Random si lo hiteo en el rolldown, porque puedo holdear Patchela de Heart y funciona muy bien con Axio, por eso. Así que lo he notado que funciona muy bien. ¿Qué es lo más bonito que hemos hecho, tío? Casi estamos jugando AP, tío. ¿Casi? Casi. ¡Qué más, Saharion! Muchas gracias por el trimestre, tío. ¡Me raro! ¡Me raro! ¡Me raro! ¡Me raro! ¡Me raro! Puedes mover estos ítems luego de... Aquí hay chispa, ¿no? Sí, sí, sí. Ponemos todo allí. Gracias. ¿La Warbox también, tío? Sí, 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 sí. Para que se sobrevive. ¿Cuántos comparan tenemos más? ¿6, 8, 10? Vale, sí, porque solo nos van a dar otro completo, ¿no? Sí, sí, nos da mucho más, eh. ¡Tío! Con un ítem, bro. Mira el otro. El otro también, tío. Qué puto asco, en serio. Los putos de los cojones, macho. O sea... No, no. Es así, HDAlbert. Es que cuando tú pones los dos nunus juntos, al compartir trayectoria, estás bugueado y... Como que tiran muchas más veces la... Mira, mira. Mira cómo has pegado. Estás muy bugueado. Es una barbaridad. Si vayas a jugar nunus, chavales, juegan siempre dos nunus en vez de uno y ponedlo siempre en la misma trayectoria, que es donde más brillas. ¿Me queda el GA? No, ¿no? No sé. ¡Oh! No. ¡Bravo, gano! Me ha estado muy bien, ¿eh? Hay un tío que tiene una cuenta, por ti se llama AEG, para el board. En plan, no board. Serás fan de ellos, pero medio troll. Sí, hay uno. Es que el pass de bola juega fatal todo ese set, tío. No, pas de board se llama, quiere decir su... No, no, sí, pero digo en general que es normal. Es que siempre juega cosas que... No sé. Yo encuentro que el pass de bola juega muy mal toda la temporada, tío. Porque normalmente está allí arriba con los... Normalmente es muy, muy bueno, sí. Sí. Aunque ha llegado la final francesa. Es decir... O sea, horrible no ha sido, o sea, lo que te quiero decir. Oye, lo ha frito un poco. Por eso es un nivel normal, ¿sabes? Primero tomo, ¿no? Admin, ¿no? Admin, estos necesitamos blitzes, sí, sí. Sí, pues sí. Aquí buscamos... Gunblade o algo así. Gunblade, ¿no? Sí. ¿Y esto, quizás, ya? Bueno, no sé qué decir. No creo que va a ser mucho esta diferencia. Pero es porque... Es porque es mejor, creo. Ah, vale. Sí, sí. Ahí hablamos en Showgath. Bueno, ahora sí. Ah, vale, sí. A nivel teórico es mejor, sí. Clásico pre-level, tío. Es de puta madre eso. Ahí pivotamos a Felio si nos lo dan en vez de Velvet y ahí pasamos del Axe. Sí, 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 sí. A ver, el Axe no está mal, coño. Va a matar cosas y va a ser otro ult, tío. No puede ser malo. No, no. Horrible no será, ¿no? Tío, es que mierda esta lia, de verdad. Qué depresión de ficha, tío. O sea, el sistema horrible. Mejor, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, tío, eso es un millón de horas per día, tío. Yo, no, no. No, no. Es un granito. Sí, sí. Si alguien veste algo, ¿no? Sería mejor... Shogaz. Sí. Whatever. No tiene pinta de que terminamos con Velvet, ¿no? No, 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 que va, que va. Tenemos esta puta mierda ya. Si tratamos los botos antes que Aphelios le ponemos leguitos, ¿o no? Creo que no, ¿no? Porque es más carico asistente a Aphelios, ¿no? Oye, creo que jugamos Nunu a Aphelios, ¿no? Como los item holders y ya está. Creo que puedes hasta vender el Velvet ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y así? ¿Qué te parece? Sí, 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 me parece bien. Ahora aquí afuera, ¿no? Ah, vale, por favor. Sí, por ahora. No lo vendes, pero... ¿Y ahora? Entonces vendes buy, entonces si quieres vender algo, será buy, ¿no? Y pasa esto de vuelta. Bueno. El VGA en Urgot, ¿no? Sí, sí, segundo. ¿Y aquí? Sí. Bastantes pares tenemos, ¿eh? Joder. Mucho. Un montón. Joder. Pero da igual porque la mesa de legendaria se sostiene incluso sin pichar al lado, ¿no? Sí, sí. A menudo... Menudo... Fast 9 bonito hemos hecho, tío. Hacía mucho que no hacía uno de estos. Pero ya ni siquiera por mala recha, o sea que no... No recordaba la última vez que hacía Fast 9 en este set. Es difícil, tío. Es difícil ver el spot donde puedas hacerlo, pero... Ehhh... Es el item, ¿no? Sí. GS, ¿no? Oh, Deathblade también, claro. Sí, sí, sí. Los 2-1. No, no lo quieren ellos, Deathblade. Incluso Deathblade creo que es mejor, ¿eh? Mucho, mucho, pero Surshot, ¿no? Sí, creo que sí. Tío, ¿no le van a por Seju porque... AP, AP, AP? Sí, AP, sí. 100%, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora que hemos vendido el bike creo que sí. LOL. Vale. Me siento mejor esta puta madre. Sí, sí. Ya, esto ha acabado esto. Un top 1. Está bien en este lobby. Tenemos unos Shardineers. Uko está bien de LPS porque esto es su main, ¿no? ¿Quién? Sí, es su main, sí. Otro es como Uko 2 o algo así, mire. Sí, tiene Uko 2. ¿Tú viste la época en... Es que no sé si tú estuviste jugando esa season, ¿no? Sí, sí. Sí, él cuando tenía como 3, ¿no? ¿Tenía 2? No, no, 3, 3, 3. Y la tuvo durante un set entero 3 cuentas en top 10, hijo de puta. Un puto set entero, tío. Eso es una ridícula. También era en NA, ¿no? ¿Quién era el otro que tenía NA, rank 1 y rank 1 en EOS? Era Dasic, eso. Eso Dasic, sí. Dasic lo hicieron en NA. O Salvi. También, también lo hicieron. Ambos lo hicieron. Estos eran los viejos días, eso. Bueno, no. No rogramos, ¿no? Eh, cobal. Estos eran más fáciles. A ver, la mesa más capaz de que hay Estalía, Spelslingers Me lo sabrá saber ¿Duelen unos mayores que dolen un urgo? Sí, sí, que está weado No tenéis ni idea de lo roto que está Es una barbaridad Es que mira cuando van contra el Korn y contra el Tariaki Es tú bloquear la tonta Ah, no lo han aplicado Se han girrado un poco ahí Un poco raro, sí Sí, pero bueno Es más difícil posicionarlo bien Porque has visto que ha copiado el Nunu Ha ido arriba Y si ve no vale Y entonces no van exactamente en la misma dirección ¿Cuál es el bug? Porque no tienen target lock Normalmente Nunu lo que tiene que hacer para... ¿Has visto? El Ghost tenía el Stun Gun El Aphelios Sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? No sé Qué raro Pues eso es que Nunu tiene normalmente una cosa Que se llama target lock, chavales Que no puede pegarle simultáneamente O sea, después de un tiempo La ulti al mismo campeón Pero si los ponen los dos juntos Como que se elimina Y le hacen infinita ulti al mismo campeón Es como .5 algo Pero es suficiente Para que no pueda pegarte dos veces En el mismo bola Porque el bola se pone más grande Y cosas, ¿no? Siempre tienes Stun Gun Dice Saffo del clon Ah, realmente no lo he pensado en eso Porque antes siempre estábamos jugando Stun Gun igual Claro, claro Ni lo he pensado Pero ahora sí lo he notado Y es Kislev, ¿no? Y es Kislev para Samira, ¿no? O es Hodge para Urgot, tío A ver, puede ser Hodge para Urgot O incluso Sekias para Urgot, tío Pero entonces tienes que posicionarlo un poco No, no me gusta No me gusta Hodge está bien, coño Tengo que ganas igual con lo que haces Voy a sacar una Legendaria al 3 Ahí está Ya está, ¿no? Ya está Bloqueamos, ¿no? Para sacar la al 3 Cabrón Cabrón No puede hacer nada Está intentando ir a 9 Pero no puedo ver De alguna manera que pueda Capiar suficiente fuerte Pero eso no está copiando Ni el Fiddle, ¿no? No tiene Fiddle dentro Llega 1-2 No Hostia Pues sí que da igual Si se acaba ya, ¿no? No, nada Se acaba ahora Que es Jeyen Péramela aquí, ¿no? No, el Rumble, sí De hacer AD, supongo Urgot solo por hacerlo Toma A ver, ese te quiero decirme a su mesa, tío Es una puta mierda, tío Está jugando un Camil No le mola la salsa a Goombie No, a mí me gustan los LPs, tío Yo no soy YouTuber ni de coña, tío Literalmente te lo juro He jugado desde el set 2, ¿no? El primer legendario que sacaba el 3 Era en set 6, creo ¿En serio? Nunca voy por eso Yo quiero ganar Pero y ganar con una legendaria al Dragon, o sea No, yo nunca voy por eso Yo voy para tener buena Y coño Nunca voy por el sueño, ¿sabes? Never soñando, tío No, no, no Yo quiero LPs, tío Lean por culo Hay veces que fuera de coña La única forma de ganar, ¿eh? O sea, no yo, pero No, no, hay situaciones, sí Donde es correcto Con su 4 o 3, por ejemplo Todo eso, sí hago Pero legendaria es mucho más difícil 48, tío ¿Cómo vamos, tío? Es puta madre, tío